El mío llega a sobrao. Que con el mío llega a sobrao. Venga, que te coge Iván. Ni te oye. ¡Iván! Espera. Un poco más adelante lo tienes que quitar, Iván. Un poco más adelante lo tienes que quitar. Donde más baja está la línea de vida. Ok. Un poco más adelante lo tienes que quitar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!